La minería en Asturias nace a últimos del siglo XIX, ligado sobre todo a la siderurgia. Las grandes siderurgias se montan en las zonas mineras porque el mineral está prácticamente a extraer al lado de las siderurgias. Con un entorno natural impresionante, el Ecomuseo Minero Valle de Samuño ofrece a sus visitantes la experiencia única de viajar en tren por el interior de una auténtica mina. La recuperación del ferrocarril permite a los visitantes del Ecomuseo subirse al tren minero y recorrer dos kilómetros desde las minas del Valle de Samuño hasta el Valle de Nalón, el antiguo Camino del Carbón. Los vagones, diseñados exclusivamente para este museo, mantienen el aspecto de los que todavía se utilizan para transportar a los mineros. Hay que tener en cuenta el auge económico que este país sufrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando los grandes países productores de carbón, Alemania o Inglaterra, estaban en guerra y el carbón se exportaba desde España a todas las partes. Luego de viajar en el tren, un imponente edificio preside el conjunto del Pozo San Luis, la Casa de Máquinas. En su interior se alojan los compresores destinados a la producción del aire comprimido, energía que acciona buena parte de las herramientas y máquinas en el interior de la mina y la magnífica máquina de extracción. El Valle de Samuño se encuentra en el municipio de Langreo, en pleno corazón de la Cuenca Ullera Central Asturiana. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.